En este video les voy a compartir cómo cuidar una planta colgante cuando se está dañando. Sucede a menudo que cuando empezamos a cultivar nuestras plantas colgantes, así como estas, diminutas, o a veces nos pasa con los sedum, es que cuando ellos van teniendo un ciclo de vida, estos empiezan como a deteriorar en la parte de abajo y en la parte de encima se empiezan como a partir. Resulta que he notado en esta crásula de corazones, que es bastante diminuta, la tenía súper frondosa y al regarla siempre la estaba regando con riegos ligeros, pero en esta parte de abajo se empezó a poner como seca y aquí es donde vamos a tratar de salvarla. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando esta planta empieza a secarse de la parte de abajo, es que sus pequeños hilos se van reventando, se van cortando solitos y esto hace que ella se vaya deteriorando completamente y solamente vamos a quedar con la parte de arriba. ¿Qué pasa con la parte de arriba? Como pasan varios meses, a veces años, y no vamos removiendo el sustrato debido a su tamaño, esto sucede que ella cuando ya no tiene, digamos, nutrientes, éstas empiezan a secar también y solamente van quedando estas puntas o los pequeños esquejes vivos y por eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la planta ya se está deteriorando de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo hago es conseguir una tijera. ¿Por qué? Porque resulta que todas estas partes que tenemos en la parte de abajo ya están secas. Vamos a intentar salvarla de la siguiente manera. Vamos a desinfectar una tijera y la empezamos a cortar como si fuera una tela. Vamos a coger esta parte y empezamos a cortar toda esta parte de acá. Además que esto nos ayuda bastante porque la mayoría de estas ramificaciones ya tienen raíces aéreas y esto hace que nos sea un poquito más fácil la poda de esta manera. Nos va quedando así. ¿Qué vamos a hacer con todas estas partes que tiene en este lado? Vamos a seguir cortando porque aún siguen secas. Vamos a cortarlas hasta acá y listo. Bueno, así nos quedó nuestra maceta. Listo. ¿Qué vamos a hacer con la maceta? Ya les explico. Vamos a empezar a sacar nuestra planta. Le quitamos este colgante que tenemos acá. ¿Para qué? Para empezar a darle espacio a esta maceta. Si ustedes quieren, la pueden cambiar de maceta o simplemente la vamos a dejar de ese lado. Ahora nos podemos ayudar con algo para intentar sacarla con raíz porque recuerden que mientras esta va empezando a tener nuevas raíces, entonces se demora un poquito más. Le vamos a sacarla de esta manera, nos vamos ayudando con algo y vamos mirando si tiene plagas, alguna cochinilla y listo. Bueno, acá tiene el sustrato totalmente mojado, pero como no tiene casi raíces, sino simplemente las partes de abajo, entonces por eso es que ya nos hidrata mucho. Y por esta razón es que ya se ha empezado a deteriorar. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a dejar nuestra planta de este lado. Le vamos a cambiar el sustrato, es un sustrato que no tiene cochinilla, pero le vamos a colocar sustrato nuevo con nuevos nutrientes. Yo la voy a cambiar de maceta, la voy a colocar en esta. Le voy a colocar esta corredera a un lado, que es la que tenemos para colgarla. Vamos a listarle sustrato nuevo, sustrato con abono, canela, un poquito de carbón. Vamos a colocarle compost, un poquito de humus, lo que ustedes tengan en casa. Y esto hace que nuestra planta vuelva a regresar y a tener como una vida nueva. Bueno, de esta les comparto que en algunos videos ya les había explicado cómo debíamos abonarla, digamos, cuando está así súper frondosa, para que esta no se nos deteriore mucho. Bueno, miren, acá ya he llenado esta. Bueno, acá la tenemos, la colocamos de esta manera. Y lo que les explicaba es que si ustedes tienen la planta ya colgante y estaba cayendo así, no nos da la oportunidad de irla abonando. Entonces le vamos a colocar abono líquido. Bueno, que si no tienes el abono líquido, simplemente la levantas de este lado, le haces un caminito, le remueves un poquito acá el sustrato y le vas a colocar compost o simplemente el humus de lombriz uniformemente. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces solamente le ponemos el abono de un lado y de este lado entonces la planta no tiene nutrientes. Ahora, si la tienes en un lugar donde, digamos, le da la luz solamente de un lado, se te va a empezar a secar del otro lado y no vas a tener una planta uniforme. A veces aquellas personas que la usan como cabello, que las ponen en estas macetas de caras, también la pueden ir girando. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que ha sucedido con esta. Como solamente tenía luz de esta parte, esta otra parte se ha secado y esto hace que ella se ponga así como feita y todos estos tallitos se han ido deteriorando hasta que murieron. Entonces acá ya la tenemos, le vamos a presionar un poquito la raíz en la parte de adentro. De acá les comparto que cuando esta ya empieza a coger otra vez vida, yo normalmente cuando la planto así, la vuelvo a regar hasta el día siguiente. ¿Qué sucede con esto? Ella va a empezar a enraizar todas estas esquejes que tiene hacia los lados, todas las matas que tiene aquí, en esta parte, empiezan a retoñar y esto hace que le empiecen a coger otra vez vida y en muy poco tiempo vamos a tener una planta colgante. ¿Qué vamos a hacer con el resto de planta? Ya les decía. Con la otra parte de la planta vamos a coger un recipiente. A mí me encanta llenar un recipiente así que tenga la parte de arriba ancha porque como esta planta es de porte rastrero, ella se adhiere más fácil en espacios grandes, así como esta. Si no tienes una maceta así como esta, simplemente pones los tallos en la parte de abajo y esta empieza también a salir de una manera muy bonita buscando la luz. Pero va a crecer un poco como etiolada, no con esas hojitas de corazones compactas, sino simplemente van a ser las hojitas bastante espaciosas, ya que esta requiere de un poco de luz filtrada, digamos si le puedes dar el solecito de las mañanas, también lo puede hacer. Bueno, acá la llenamos hasta esta parte con abono, con todo lo que ustedes tengan con el sustrato universal, no olvides colocarle el humus de lombriz o cualquier compost que tengas en casa. Ya tenemos acá nuestra vasija, vamos a colocar la parte que quitamos. Vamos a tener en cuenta que esta parte va a ir hacia abajo, tal cual como la cortamos en la planta. La vamos a colocar de esta manera. Ahora, si tiene bastantes hojas secas, se las vamos a retirar para evitar que estas nos sigan ahí, digamos, haciendo como estorbo o vayan acumulando, digamos, cochinillas, cuando a veces están bastante compactas, estas cochinillas se posan allí. Si no tiene muchas hojas o muchos tallos secos, simplemente la vamos a dejar así, de esta manera. Tratamos de colocarla así. ¿Qué va a pasar con ella? En muy pocos días, esta planta va a empezar a descolgar. Todas estas ramificaciones van a enraizar y empiezan a descolgar. Bueno, normalmente cuando yo pongo este tipo de planta así, digamos que la estamos haciendo como una especie de poda, entonces vamos a usarle fungicida. ¿Para qué? Para que cuando esta llegue a este recipiente va a estar protegida de las plagas. ¿Cada cuánto le vamos a colocar el fungicida? Los fungicidas, para las personas que me han preguntado, lo consiguen en cualquier vivero, en cualquier plaza donde vendrán plantas. Son unos fungicidas que ya vienen listos, preparados, y esto lo podemos aplicar con mucha confianza. ¿Para qué? Para evitar que nuestra planta se nos vaya a morir por cochinillas y esto hace que las plantas nos prosperen por mucho rato. ¿Cada cuánto le vas a aplicar el fungicida? Como prevención, yo lo aplico cada mes, digamos, si no se lo aplico en las hojas, entonces cuando la voy a regar, le pongo un poquito al riego y simplemente la voy regando así. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces colocamos nuestras plantas y no nos prosperan, entonces decimos, no, lo hice mal. Resulta que no. Ellas a veces tienen cochinillas y por esta razón es que no nos prosperan.